Buenos días jóvenes, hoy en la clase de programación y base de datos analizaremos lo que son las estructuras selectivas múltiples y haremos un ejercicio correspondiente también a la actividad de hoy, que propone lo siguiente. Realizar un pseudocódigo que permita escribir los nombres de los días de la semana en función del valor de una variable llamada día. Introducirlo por teclado. Los días de la semana son 7, por consiguiente el rango de valor será entre 1 y 7. En caso de que el día tome un valor fuera del rango deberá producir un mensaje de error. Entonces comencemos a desarrollarlo. Activamos el programa PCI para iniciar nuestro pseudocódigo. Se nos abre la ventana y cambiaremos nuestro título del algoritmo que le pondremos día de la semana. Abrimos una línea de definición de variable con la palabra definir. La variable va a ser día y escribimos definir día como entero, correspondiente a un número, un valor numérico entero. Damos clic en la orden escribir y escribimos un mensaje de entrada o etiqueta de entrada. Digite el día de la semana entre 1 y 7. Asimismo ingresamos un comando de lectura, lectura de la variable que es el comando leer y la variable que ya declaramos en la parte superior que es día. Ahora abriremos ya un comando según. Según es la orden correspondiente a una decisión lógica múltiple. Tenemos que poner una variable que va a ser la variable día y cada uno de los resultados según el valor numérico que se presente en esa variable. para el valor número 1 pondremos entonces el resultado que sería presentar o escribir el día correspondiente a la semana que sería lunes. En el número 2 así mismo el resultado va a ser escribir el el día de la semana número 2, martes. Así continuaremos con los demás días. Si no es ninguno de estos 7 días mandaremos un mensaje de error. terminamos aquí y verificamos el fin de la orden, fin de según y fin del programa. Recordamos que tenemos que guardar nuestro trabajo para luego mandar a ejecutarlo. ejecutarlo. Bien, damos clic ahora en ejecutar para probar nuestro algoritmo o pseudocódigo. Aparece nuestra ventana y nos pide que digitemos un valor entre 1 y 7. Escribimos el número y automáticamente saldrá el día de la semana correspondiente. Haremos varias pruebas para asegurarnos que funciona nuestro algoritmo. Observemos cómo quedó también nuestro diagrama de flujo. En este caso el PCI crea su propio diagrama o diseño. De esta manera ha quedado el diagrama de flujo. bien, eso es todo. Estén atentos a esta explicación bien sencilla acerca de lo que es la decisión múltiple o estructura selectiva múltiple. Acá utilizamos en el programa lo que corresponde a la orden o el comando según. y y y y